¡Señores! ¡Señores! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar esta canción con cariño! ¡Para todos ustedes! ¡Señores! ¡Aviesa! ¡Otro éxito! ¡Otro canción! ¡Era voz el resto de Carolina Begoia! ¡Y los elegantes el Perú! ¡Cantinero! ¡Vos a cantar! ¡Vos a cantar! ¡Vos a cantar! ¡Una caja mejor! ¡Me voy acostumbrando! ¡Claro! ¡Aviesa! ¡Carolina! ¡ISA! ¡Envyos! ¡Esorvamos! ¡Para todos queridos amigos! ¡Círgale una cuenta! ¡Quieren borracha el luz de la misita! ¡Y bandamos! ¡Dicen! El amor que beso, mi lejos de un próxima cruz es cualquier otro día ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Vamos, abuelito! ¡Cantinero! ¡Una caja! ¡Que sea una caja! ¡A traiciones! ¡Los engaños! ¡Innovados! ¡Laurisque! ¡Eso! ¡Atencillos! ¡Eso es la vida! ¡Amargo el trabajo! ¡Pero más amargo! ¡Eso es la vida! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Atencillos! ¡Atencillos! ¡Ahí borracho! ¡Ay borracho! ¡Borracho! ¡Atencillos! ¡Ay borracho! ¿Dónde están los borrachitos? ¿Dónde están los borrachitos? Las borrachitas de amor ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Toma! ¡Ay, barriga! ¡Eso! 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 ¡Eso borrachito! ¡Adiós! ¡Vamos, Carolina! ¡Que se vaya, sí, mamá! ¡Una vueltecita! 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 ¡Arriba los ceranos! ¡Eso! 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 ¡Jairito! ¡Jairito! ¡Jairito la barra con cariño! ¡Se hace marzo! ¡Jairito la barra con cariño! ¡Jairito la barra con cariño! ¡Que se vaya a la... ¡Ustedes a ver! ¡Y todas las mujeres! ¡Se hace marzo! ¡Ustedes! ¡Que se vaya a la... ¡Que se vaya a la... ¡Que se vaya a la miércoles! ¡Que me importa! ¡Que se vaya a la... ¡Que se vaya a la... A la misa 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 Ahora sí Salucha, salucha La familia Sucson Con mucho cariño La gente Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Arriba para uno Con el salo 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 para uno Y ahora Roberto Coiso Se se marchó No dijo adiós Que se vaya A la Chicas, ustedes Chicas, ustedes A la mujeres Se se marchó No dijo adiós Que se vaya A la Eso A la misa A la misa Con el salo para uno Con el salo para uno Y ahora sí Arriba para uno Y ahora sí Arriba para uno Con el salo para uno Con el salo para uno Con el salo para uno Y ahora sí Ya estamos las mujeres a la mujer ¡Ustedes saben ustedes! ¡Eso! En la pizal de salud ¡Woo! Son los aves mis we ¿Cómo? ¡Ah, no se la sabe! ¡Escuche mi amor! ¡En la pizal! ¡Cómo! Son los aves mis we ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Mi casa parece si! ¡La familia Childa! ¡Ya no a ti me buscan! ¡While que te apague! ¡Escuche mi amor! ¡Con esta la familia Childa! ¡RICOS! ¡Jean! Go-Mira y paesadito ¡No se comparte en la pizal ¡Escuche mi amor! ¡Nip försöker! ¡Ya conmigo no para que no me majestan! ¡Jean! ¡Ustedes comen ustedes! Porque mi paisatito No se encontró No se encontró No se encontró Ya por ninguno Para que no hay golpito Gracias Jesúsito Gamarra Muchísimas gracias Jaime Callao Gracias A mi padrino Nos vamos A mí a chau Conferirlo a Rubén Único de Taray Arriba con mamá De la gente de Cigüen ¿Dónde está la gente de Cigüen Ahora ya ¡A la ciudad! Esto te acordarás Esto te acordarás ¡Vamos! ¡Sigue a sus tres! Esto te acordarás Esto te acordarás Eso sí Eso sí Nunca me voy a olvidar ¿Sí o no? Germancito ¡Salud! ¡Lo super elevante ¡Gracias en Perú! ¡Y nos vamos, gracias! ¡Eso! ¡Sabecita! ¡Ay, qué rica! ¡Sabecito! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y ahora!